Fuerte el aplauso para Sole. Nadie me entendía. ¿Cómo andamos, Sole? ¿Hoy me prometiste? ¿Para dónde está la familia? Me prometió que va a bailar, se va a tirar al piso, va a bajar de una tela también. Pela con chero. No, con chero no es chiquita todavía. No, todavía no, no. Fuera, caca eso, nada. Sole, contanos. Párate más acá en el medio que la luz está divina. A mí me está matando, pero 15 kilos menos ya tengo. Entre la rampa, la luz. Todo eso no doy más, ya estoy grande. ¿Qué vamos a cantar? When We're Young de Adel. Ah, claro. La mina cero en inglés, pero a vos te sale divino, pronuncias tan lindo. Papá y mamá bien pagando inglés. Mirá cómo resultó, mi caso fue para atrás. Bueno, Adel, entonces. Bien, música por favor, maestro. Y fuerte el aplauso. Everybody loves the things you do from the way you talk to the way you move. Everybody here is waiting you, cause you feel like home. You're like a dream come true. But I'm not a dream come true. You're here alone. Can I have a moment before I go? Oh, 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 oh. Cause instead of a muscle full night alone, hoping you're someone I used to know. You looked like a movie. Just like a soul. Like this reminds me of when we're young. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!